La Fundación Ecología y Desarrollo Ecodes, a través de la alianza entre la Alcaldía de Achuapa y el financiamiento del Gobierno de Aragón, están desarrollando el proyecto Fincas Sostenibles, para impulsar la diversificación económica de las comunidades El Pajarito, Guanacaste y Guaylo, a través de la capacitación e incremento de la producción de café, cacao y miel. Contar con un reservorio y equipos de riego permiten mejorar la gestión de agua dentro de la finca. Esta actividad de la permacultura fusiona todas las características que debe tener un huerto correcto, con respecto a que sea respetuosa al medio ambiente y que el agua sea aprovechada correctamente sin desperdiciar. En la primera parte de la permacultura que vamos a aplicar, vamos a usar un acopio de agua, que son 5.000 litros por cada acopio, en el cual se van a cultivar aproximadamente unos 30 peces de tilapia para mejorar la dieta de la comunidad El Pajarito, Lagartillo y Guaylo. Y ahora con este proyecto que nos está apoyando, ya vamos a tener por lo menos la cosecha de pescado, que es una gran importancia, y el huerto familiar que es una gran ayuda para el beneficio de la familia. Bueno, esta tiene 2 metros de ancho por 4 de largo. La capacidad que tiene son 25 barriles de agua. Yo creo que andan por 1.500 litros de agua. Sí, yo pienso que sí se va a mejorar lo que es el riego de los cultivos, lo que es la parte del huerto. Los árboles frutales también, que se van a trasplantar nuevos, ¿verdad? Tengo idea de poner más árboles frutales. Y creo que todo se va a ir mejorando. Vamos a tener frutas, ¿verdad? Hortalizas. Y también vamos a tener peces. Va a haber una buena mejoría de alimentos. El sistema de riego por goteo lleva integrado lo que es la tilapia, el cultivo de tilapia. Se les está entregando 15 alabines y 2 guapotes a ellos. Las pilas son del material de geomembrana. Estas tienen una medida de 4.20 de largo por 2.10 de ancho y de fondo tienen 65 centímetros. Y con mangueras, pues se les ha dado 7 rollos de manguera. Se ponen 5 llaves de pase. Esas van cada 23 metros distribuidas en la manguera que va lineal en la parcela donde ellos van a cultivar el método mandala bajo la permacultura. Eso es una demostración práctica la que se ha hecho porque estas van desde pequeña escala a gran escala. Entonces con ello vamos a empezar con lo pequeño primero. Entonces se han estado construyendo 3 anillos. Esos tienen un metro de ancho. El largo siempre, si es lineal es lo que tú quieras, lo que te alcanzas, depende de la parcela. Y si es circular, igual. Nosotros lo estamos haciendo circular, que es lo que manda ese sistema. Y entonces llevan un metro de ancho. Eso es una práctica, digamos, es como una medida que se da para que nunca piseje el terreno. Nunca piseje el bancal, podemos decir. Con un metro de ancho yo alcanzo a limpiar por este lado y alcanzo a limpiar por el otro lado. Y no voy a pisarlo nunca, ¿verdad? Y siempre se hace de 50 centímetros donde vas a caminar. Siempre se deja un espacio o tu entrada y todo eso. Y este método pues se usa en forma circular porque es donde nos ayuda a controlar las plagas y a tener diferentes tipos de cultivos. Entonces la plaga que ataca a un cultivo, no le, o sea, a este, ¿cómo te digo? Si tienes diferentes tipos, entonces esa plaga no hay a cuál escoger. O sea, a ella no le gusta pasarse de una planta a otra que ella es otro tipo. Siempre le gusta atacar a una sola, ¿me entiendes? Entonces se protegen entre ellas mismas. El sistema de riego por goteo. Decíamos que estamos impulsando lo que es la producción de alimentos. Ya, bajo el sistema de farmacultura. Para ello estamos introduciendo los sistemas de riego con goteo, con estrategia de la metodología mandala. Ya, un sistema de producción intensivo, pues, donde el productor puede alcanzar su alimentación y variada. Tratando de dejar un poco el evitar estar consumiendo solamente el arroz y los friolitos. Si no queda sumarle al plato, hortaliza, sumarle a legumbre y algunas, algunas cardas. Porque también dentro de este proyecto se contempla la producción de tilapia. Ya, dentro de los reservorios que se están instalando, ya se comenzaron a introducir unas cantidades de tilapia y el productor se siente contento. Aparte de que ellos no están haciendo inversiones en la compra de alimentos porque se les está capacitando en la producción de alimentos a partir de los recursos de la finca también. Ya, realizando lo que son los microorganismos de la montaña. O aprovechando esa riqueza natural que se encuentra en el bosque. Esta finca son 21 manzanas. Lo que tengo es esta mandarina, mango, palitos de aguacate, naranja. Hay otros arbolitos también, pocos, pero hay otros árboles frutales también. Y fuera ya de este solar, esta parte de esta parcela, lo que tenemos ya es lo que es el zacatito para el ganado. La huerta para sembrar el maíz y el frijol. Tenemos unas vaquitas también para que quede en la parte del potrero. Tenemos también pasto de corte. Los principales retos que nos han presentado prácticamente es el clima. Tenemos a veces mucha lluvia. En estos últimos tiempos se nos ha hecho dificultoso hacer el trabajo. Y el transporte, pues, porque las condiciones aquí son varias horas caminando. Usted lo ha visto, pues, como están los caminos, que hay que saltar charcas, hay que subir rocas, hay obstáculos diferentes. Entonces, transportar ese material es una dificultad que hay que superar. Y la otra parte es involucrar a la sociedad, pues, para que la gente participe, la gente se sienta parte del proyecto. Son los retos que hay que meter un poquito más de educación. Y lo otro es, no solamente enseñar, también hay que aprender de la comunidad. La comunidad tiene mucho que enseñarnos. Estamos trabajando la parte de reforestación. Dentro de ellos se han seleccionado tres fincas para establecer viveros de frutales y forestales. Una que está colocada en la zona de Guanacaste, en la comunidad de Guanacaste, la otra está en Guaylo y la otra en Pajarito. En cada una de esas fincas se ha seleccionado. Una de esas fincas modelos que también están seleccionadas, fincas modelos, se han instalado. Ya se han hecho los diferentes estudios para la instalación de este vivero. Se han comprado los equipos, las herramientas necesarias para poder impulsar este proyecto, que es importantísimo, ¿no? Al igual que ya se tienen semillas forestales no existentes en la zona y que son nativas. Entonces, prácticamente lo que se busca es cómo producir la cantidad necesaria de árboles para poder incrementar esa masa boscosa cuya meta dentro del proyecto anda alrededor de 300 manzanas para las tres comunidades. Creo que podemos lograrlo en este año y en el curso del próximo año, aprovechando las condiciones climáticas, el buen invierno que hemos tenido, esperamos un buen invierno para el próximo año también. En sí, queremos ver fincas directamente productivas donde se proteja el medio ambiente, donde protejamos el bosque, lo que es el agua, pero donde se pueda producir para consumo animal, consumo humano y puedan directamente vivir en un equilibrio dentro de lo que es la naturaleza actual que ellos poseen. Ese es un propósito importante dentro de este proyecto. Bueno, se debe considerar el potencial que tengan las fincas en la parte forestal. Se debe hacer un diagnóstico de las fincas para ver la parte, cómo está ordenada. Y así, con el productor, elegir la parte que esté deforestada para comenzar un diseño de plantaciones, ya sea un bosque compacto, silvopastorilo agroforestal. Ya está prevista dejar establecido el vivero para 300 manzanas, de las cuales 270 van a ser con forestal y 30 con forestal. La base de todo, me parece, del medio ambiente, a mi punto de vista, está en árboles, ahí está la vida. Con árboles hay vida, si vos sembras un árbol, sembras vida. Entonces, es bueno porque con los árboles se mejora el medio ambiente y por lo tanto hay más lluvia y con lluvia hay mejores cosechas. ¡Gracias!